Cuando me pidieron que haga esto, bueno, dije, qué viejo estoy primero, pasaron 10 años ya, pero al mismo tiempo dije que, a ver, volver un poco a los orígenes y a la esencia de lo que nos trajo aquí, ¿verdad? Esa era la consigna, entonces hoy me toca compartir un poco de eso con ustedes. Algunos ya habrán escuchado algunas partes, pero para mí lo importante es justamente rememorar un poco esto y también conectar con las experiencias de cada uno de ustedes, muchos de ustedes emprendedores, que seguro pasaron por el mismo proceso que nosotros. Y bueno, creo que compartimos ese mismo camino de alguna manera. Entonces, la idea original, bueno, nos juntamos cuatro amigos que no nos conocíamos mucho más que por algunas actividades que habíamos hecho en conjunto, ¿verdad? Yo le conocí a Camilo y a Rodrigo por Oniria cuando yo estaba en techo. Ellos hacían las campañas de techo y nos ayudaban con eso, así nos conocíamos. Fidu, que estaba en el mundo del entretenimiento, nos conocíamos también por el mundo del entretenimiento. Y teníamos como algo en común los cuatro en ese momento, que era que queríamos generar impacto. No era suficiente simplemente tener empresas que les vayan bien, sino que era encontrar la forma de trascender, digamos, a la actividad de cada uno. Y ahí fue que nos pusimos a pensar, bueno, ¿cómo podemos hacer para tener un impacto lo mayor posible desde las posibilidades que teníamos? Y apareció el concepto que no conocíamos antes de la empresa social. Obviamente acá tenés dos definiciones fundamentales, la de Mohamed Yunus, que era la del famoso libro del Grammy Bank, el Banco de los Pobres, que ellos habían logrado reducir la pobreza a través de esta empresa social, súper interesante. Y después el modelo de las empresas B también, ¿verdad? Y esos dos modelos eran como los que nos empezaron a guiar, a guiar a nosotros. Y sobre todo nos dieron una excusa perfecta para poder construir una empresa y no una ONG simplemente. Digo simplemente aunque no es así, digamos, no es que sea menos importante una ONG, digamos. Una ONG tiene un valor enorme. De hecho yo venía de ese mundo, del mundo del techo. Y me costaba un montón pensar cómo puedo hacer para salir de una ONG y seguir teniendo impacto desde una empresa. Ese era como mi desafío personal en ese momento. Y hablando con todo el equipo, dijimos, bueno, en vez de hacer una empresa social no más, ¿por qué no hacemos una empresa social que multiplique a otras, que multiplique a empresas sociales en Paraguay? Esa era la idea original, digamos. Y ahí la idea, digamos, se llamaba vamos a hacer una aceleradora de empresas sociales entonces. Claro que ahí nosotros nos habíamos dado cuenta que no había muchas empresas sociales para acelerar en Paraguay. Entonces teníamos que ver cómo hacer para ser una aceleradora sostenible, que es algo casi imposible en la mayoría de los países del mundo. Todas las aceleradoras están subsidiadas de alguna manera o con venture capital. Y por otro lado teníamos el desafío de, bueno, que la gente se interese en esto, ¿verdad? Y lo primero que hicimos en ese sentido fue, como ya saben, gramos. Y yo mismo tenía muchos cuestionamientos a Diagramos, le decía luego a Camilo, a Rodrigo y a Fidu, le decía, che, ¿pero qué es lo que vamos a hacer? Charlas vamos a hacer para cambiar el mundo. ¿Cómo funciona esto? Explíquenme. Y realmente, para mí fue una sorpresa muy grata ver lo que puede generar justamente un espacio que inspira a otros, que muestra que en nuestro país funcionan, hay mucha gente que está haciendo bien las cosas, que está haciendo realmente un impacto en la vida de mucha gente. Y esa inspiración, de alguna forma, generó como una energía en muchos de ustedes y en otras personas que dijeron, che, yo quiero hacer algo que tenga impacto. Y ahí fue que nos vimos medio obligados a dar los siguientes pasos en la dirección de hacer la aceleradora de empresas, que era, bueno, primero tenemos que ayudar formando a emprendedores porque no había suficiente programa de formación, tenemos que dar oportunidades de participar de concursos, que exista Capital Semilla y que podamos incubar. Y ahí algunos de ustedes van a escuchar varias historias hoy que creo que son el fiel reflejo de todo eso, ¿verdad? Eso, entonces, nos llevó a nosotros a también decir, bueno, somos una empresa social, pero ¿cómo hacemos para que no seamos nosotros los que decimos que tenemos impacto, sino que haya un tercero que certifique este impacto? Y ahí fue que conocimos todo lo que es la certificación de empresas B. Fuimos la primera empresa B certificada del Paraguay y dijimos, bueno, ya que somos empresas B, tienen que haber otras también, no podemos ser los únicos. Y ahí nos pusimos motivos, tratamos de armar un equipo de trabajo para motivarle a otros a crear Sistema B en Paraguay y así también promover el desarrollo de más empresas de este tipo. Entonces se van hilando las cosas, como ven, y no había un plano original que nos decía, bueno, estos van a ser los pasos, sino que fuimos aprendiendo y haciendo camino al andar, ¿verdad? Sobre todo eso. Y un punto de inflexión demasiado importante en todo este camino fue cuando logramos, de alguna forma, hacer una alianza muy importante con el FOMIN, que hoy se llama BitLab. Y ahí lo que nos ayudó de este proyecto que armamos fue que pudimos salir de las actividades limitadas a las que teníamos ya, que eran gramos transformadores y otras, y pensar en desarrollar el ecosistema emprendedor. En trabajar, digamos, nosotros con otros actores para desarrollar el ecosistema emprendedor. Y eso fue gran parte del trabajo que hicimos gracias al apoyo del Bit. Y ese desarrollo del ecosistema emprendedor es un desafío gigantesco. Nosotros antes no entendíamos muy bien de qué se trataba eso, hasta que le conocimos a Leo Maldonado, que es un chileno muy querido por nosotros, que nos mostró, de alguna forma, cuál era el elemento común entre los ambientes exitosos para los emprendedores. O sea, por qué existe Silicon Valley, por qué existen empresas exitosas en países como Israel o en Latinoamérica. Tenés Medellín, tenés Santiago, tenés Buenos Aires. ¿Por qué nacen estas empresas y por qué son exitosas estas empresas en esos países? Y el gran, digamos, el gran secreto siempre era que existía un ecosistema emprendedor que realmente facilitaba y acompañaba ese proceso de emprendimiento de cada uno de estos ecosistemas. Y eso era lo que teníamos que lograr en Paraguay. Y eso no es algo que vos puedas reorganizar y decir, che, este va a ser el ecosistema ahora, yo voy a decirles lo que todos tienen que hacer, sino que es algo que tiene que fluir orgánicamente. Y esa era la complejidad también. Entonces, básicamente, de esto se trata también el abrirnos a más allá de las actividades de COGA, a tratar de generar otros espacios que tengan también, que contribuyan al desarrollo del ecosistema emprendedor. Ahí fue que nació Caracú Emprendedor, que es un espacio que hoy sigue vigente, donde nos reunimos todos los actores del ecosistema emprendedor, público, privado, emprendedores, inversores, a hablar de cómo facilitar el emprendimiento en Paraguay. Acepi, que nace no de COGA, pero sí como algo que nosotros vimos en Chile. Dijimos, che, esto debería pasar en Paraguay también. Y ahí nos juntamos con un grupo de 50 emprendedores fundadores de Acepi. Y hoy ya somos más de 6.000 en 176 distritos del Paraguay. Y Lofis, que son los espacios de oficinas compartidas. Que también decíamos, tiene que haber un lugar, tiene que haber un coworking. Habían en todos lados coworking, menos en Paraguay. Entonces dijimos, hagamos uno. Como ven, lo que tenían en común todas nuestras decisiones era, che, falta de esto, hagamos. Falta de esto, hagamos, ¿verdad? Y realmente, lo que yo quiero aclarar nomás sobre eso es que hoy, lo que más feliz nos pone sobre los 10 años de COGA es que ya hay mucha otra gente haciendo cosas. Que vio un problema, vio una situación que faltaba, digamos, resolver, una mejora del ecosistema que faltaba, y hoy están haciéndose cargo otras personas también. Muchas otras personas. Acá le veo a Vivi de Parcapi, ¿verdad? Con todo lo que es el mundo de la inversión que es fundamental para que el emprendimiento pueda desarrollarse en Paraguay. Y ahí están nuestras, justamente, esto fue una de las últimas actividades, la ronda de inversión que se hizo hace poco. Porque claro, es muy difícil emprender, aunque tengas todas las capacidades, todo el conocimiento, incluso buenísimas ideas, si no tenés capital para poder desarrollar tu negocio, ¿verdad? Y aquí es donde hay todavía mucho trabajo por hacer, pero creo que vamos cada día mejor. Entonces, finalmente, esa idea original que teníamos, se transformó en este embudo, que era, digamos, la forma en que pudimos organizar hacer una aceleradora posible en Paraguay. Que en realidad, la definición de aceleradora e incubadora podemos discutir mucho, pero el objetivo es arrancar simplemente motivándole a la gente a creer que sí se puede y después dar herramientas y apoyo y acompañamiento para que eso se haga de manera exitosa. Y al final vimos que era imposible hacer esto sin trabajar articuladamente con un ecosistema y por eso fue que terminamos también conectándonos con tantas otras personas en este camino. Entonces, para mí el secreto y el mayor orgullo que a mí me da COGA es el equipo. Están acá varios y les pido un fuerte aplauso. Este es el equipo viejo nuevo. Y el equipo nuevo. Y tengo que decir que, a ver, no hay nada en toda nuestra historia, en todos estos 10 años que haya sido más importante que nuestro equipo y nuestro propósito, que nos unió y que nos permitió estar juntos a pesar de muchas diferencias que tuvimos a lo largo de este tiempo. Entonces, todo proceso de implementación de una innovación tiene esta curva de adopción, digamos. No existe forma de que una innovación, una idea nueva pueda, digamos, rápidamente transformarse en algo masivo si es que nos pasa por estas etapas iniciales. Y creo que con COGA estamos, obviamente, todavía en el inicio. Con el ecosistema emprendedor paraguayo todavía estamos en el inicio. Hay bastante más que desarrollar. Pero por lo menos ya salimos de esa etapa absolutamente temprana donde prácticamente nadie entendía de qué hablábamos y hoy estamos acá reunidos charlando de esto 10 años después, ¿verdad? Entonces, claramente hoy ya somos miles y no somos solamente COGA, no somos solamente ASEPI. Somos mucho más que eso. Somos miles y nos articulamos y trabajamos en conjunto sin necesidad de que haya una persona que nos diga, che, esto tenés que hacer, sino que porque tenemos intereses comunes, propósitos comunes que nos permiten trabajar articuladamente sin una organización vertical, ¿verdad? Entonces, claro que avanzamos un montón. Estamos súper contentos y agradecidos de este camino que hemos recorrido. Pero queremos también exigirnos más. Nosotros mismos como COGA y también como ecosistema emprendedor para lograr llegar mucho más lejos. Pero no por una cuestión de una ambición de llegar lejos, de decir, tengo la empresa más grande o lo que sea, sino que porque realmente tenemos que ponernos al servicio de transformar nuestro país, nuestro continente. Y hay demasiados desafíos por delante y no podemos seguir, digamos, postergándolos. Así que la invitación nuestra hoy es a seguir sembrando, a seguir creyendo, a seguir poniendo todos los días una semillita, por más de que no sabemos si esa semillita va a germinar o no y si va a transformarse en un árbol o no. Y tarde o temprano vamos a ser tantos que esta ola va a ser imparable. Así que muchísimas gracias y, bueno, que siga la celebración. ¡Gracias!